hola que tal amigos de youtube como están soy gerinja y estoy aquí en mi ps vita voy a jugar este tema que salió porque estoy viendo un quiero comprarme un juego de carreras y pues estoy viendo este a ver qué tal se llama asphalt injection claramente es el demo porque no se alguien me mando un mensaje no me puedo meter al chat ahorita porque no se no está trabajando garage, multiplayer le ponemos three rays los ángeles si los ángeles porque yo vivo en los ángeles select car le ponemos otro color negro picaos que tal creo que lo demás no lo puedes cambiar no no puedo mandar invitación si creo que no está funcionando el el party no está funcionando si no sale nada no sale nada bueno vamos a la base creo que para acelerar es la x y para hacer el nitro es el círculo y eso es prácticamente todo lo que tienes que saber en este juego no se puede dar no se el círculo es el círculo de mi alguien me mandó mensaje tu puedes mandar inventación para grupo vamos 3, 2, 1, GO! crazy driver tienes que agarrar esos dinero 2, me cargué a 2 de un solo no no ahí va a aparecer el que va en que va en primer lugar no tenía que haber agarrado eso no 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 Vamos, vamos, apúrate Voy primero VIP No, tenía que haber agarrado esa cosa maría Uff, mira ese huel Ese parece que era vio Ese carro creía que era avión Vamos, ya va a terminar Sí Número 1 Y vamos a ver Qué han dicho Dice, qué le parece a ustedes Dice, haz uno Supongo que he visto Es el error Dice, haz uno Dice, haz uno Dice, haz uno